¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Espero que bien. Espero mucho. Disfruten este video. Este video es para hablar sobre una tradición muy hermosa como lo es la noche de muertos. El día de hoy vamos a hablar sobre la noche de muertos, altar de muertos y cómo se vive un 2 de noviembre. Para eso tenemos una invitada muy especial, la licenciada Liliana Medina, que nos va a hablar sobre este tema. No, Miguel, al contrario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por invitarme. Me da muchísimo gusto poder platicar, poder compartir con los niños. Cuéntanos, ¿para ti qué es la noche de muertos? ¿Qué simboliza el 2 de noviembre? Es una oportunidad de dedicarle un día a honrar, a homenajear, a ofrecerle un montón de regalos y una bienvenida a mi casa a aquellas personas de mi familia que ya no están conmigo. Eso es lo que representa para mí el 2 de noviembre. Ahora es muy importante saber que es una tradición prehispánica. O sea, viene Miguel, viene niños, pues de nuestras raíces. Hablamos de los mexicas, de los toltecas, de los indios que hacían mucho de esta representación, pero que está mezclada con la de Europa, los españoles, ¿no? Les estoy hablando del tema de la conquista. Entonces, esta viene siendo una tradición más de esa unión de los españoles con los mexicanos. Entonces, pues es muy bello. ¿Qué elementos componen tu altar de muertos? Los elementos del altar, mi parte favorita, mi parte favorita poderles compartir eso. La de muertos puede tener hasta siete pisos, mínimo requiere dos pisos. Este es un altar con tres pisos, primer piso, segundo piso y tercer piso. A ver, les voy a platicar más de qué representa todo esto. Hablamos de nuestros muertos y entonces es con la fe de que toda esa gente nuestra se encuentra en el cielo. Pero este día 2 de noviembre, ellos pueden venir a los hogares, a los hogares de su gente. Su espíritu, su espíritu es el que viene. No lo podemos ver físicamente porque el espíritu no se ve, pero el espíritu viene. Es un viaje desde el cielo hasta la tierra. Entonces, los siete pisos en un altar representan ese camino que todas las personas debemos de cruzar una vez que nos morimos para llegar de la tierra hasta el cielo. Entonces, mi casa no es tan grande como para ser un altar de siete pisos. Quizá un día lo haga, pero en este caso vamos a hablar de los dos pisos y es la tierra y el cielo. Ahora, los elementos. Agua. Siempre debe haber un vaso de agua. Ahorita lo van a poder ver. Y el agua representa la pureza. Pero entonces, imagínense a estas personas que vienen desde el cielo y pasan por un viaje que a lo mejor es tremendísimo y muy cansado. Entonces, el agua les va a servir para que se quiten la sed. Sal. Miren, ustedes pueden ver en el altar una cruz hecha con sal. Y esta sal representa la purificación. Para estos mismos espíritus que vienen desde el cielo, en este viaje que tienen que realizar, hay que estar prevenidos con la purificación. Las velas, y es muy importante compartirles que esto es algo que tomamos del origen europeo. Pero las velas son la luz, son la fe, son la esperanza, pero para nuestros muertos representan la guía. O sea, imagínense que quizá de donde vienen es pura oscuridad y entonces es a través de todas estas lucecitas que ellos van a poder llegar al lugar en donde los estamos esperando. El copal, esto es lo más prehispánico, lo más indígena desde mi punto de vista que tenemos en un altar. Ojalá ustedes estuvieran aquí y lo pudieran oler. Yo estoy oliendo el copal. Y el copal para nuestros ancestros, para los indígenas, representaba una manera de limpiar, de sanar. Y entonces, si van a venir nuestros espíritus que son buenos, que son nuestra familia, esto nos ayuda a que previamente haya una limpieza para que no venga ningún espíritu maligno. Las flores del cempasúchil y el papel picado representan, yo les decía, es el dos de muertos. Y este altar es para hacer una fiesta, es un día de fiesta para honrar a nuestros muertos. Entonces, si es día de fiesta, se debe de ver alegre, se debe de decorar. Entonces, por eso existen este papel picado y existen las flores del cempasúchil. Ahorita les voy a contar una leyenda de la flor de cempasúchil, perdón, que puede encantarles. Entonces, me falta el pan de muerto, que es importante tenerlo, lo voy a comprar para tenerlo listo. Y esto es un sentido español, católico, religioso, porque representa el cuerpo de Cristo. Pero bueno, un poquito y mientras no hay pan, por eso es que yo tengo un rosario con una cruz en el altar. Las calaveritas de azúcar, que yo sé, seguramente a todos ustedes les gustan. Miren, yo tengo las dos más grandes, tienen mi nombre, esta dice Liliana y esta dice Lili. Acá tengo otra más pequeña de azúcar. Acá tengo otras que no son de azúcar, pero son artesanía. Y allá arriba también tengo otra artesanía. Por aquel lado tengo otra que también es hecha de artesanía. Bueno, el altar es para nuestros familiares, pero estas calaveras de azúcar no representan la muerte de nuestros familiares. Representan el reconocer que todos nosotros que estamos vivos nos vamos a morir. Un día vamos a estar muertos. Entonces, por eso es que existen estas calaveras de azúcar. También debemos de colocarle sus platillos favoritos. En este caso yo todavía no los coloco, pero sí en la representación, pues tenemos ese molcajete, pues que por supuesto en el pasado todas las salsas, guacamoles y cosas bien sabrosas se hacían a través de ello. Cuéntanos Lili, ¿qué significa para ti dedicar ese altar de muertos? ¿A quién se lo dedicas? ¿Y qué significan ellos para ti? ¿A quién le dedico este año mi altar? A mis abuelos. A mis abuelos. Les presento a Francisco Pérez. Él es mi abuelo, es papá de mi mamá. Él nació en el año de 1902. Él murió en el año sesenta y tantos, por lo cual yo no lo conocí. Murió siendo mi mamá muy joven. Mi mamá me cuenta muchas cosas de él. Él dice, dice que fue un padre muy amoroso, que las llevaba los fines de semana a los parques, se divertían mucho con él. Cuando cumplían años, él siempre les ponía la canción de las mañanitas. Y cuando mi abuela cumplía años, la despertaba y le llevaba a la cama una pequeña cerveza y una flor. Mi abuelo paterno, mi papá Gil, Gil Medina, él nació, no recordamos bien si en mil novecientos once o mil novecientos doce. Y él murió en el año mil novecientos noventa y dos. Así que sí tuve la fortuna de conocerlo. Él se dedicaba a ser gallero. Ustedes pueden ver en la fotografía que está preciosa, cómo está allí con dos gallos. Y yo recuerdo, mi abuelo cumple años el primero de septiembre y siempre el primero de septiembre era una gran fiesta para los Medina. Nos juntábamos en donde él vivía, que le llamábamos elote, y comíamos mole con sopa de arroz normalmente. Y llevaban un grupo norteño para celebrarlo. Es para mí muy bonito poderles ofrecer este día, este altar y este espacio en mi casa. Porque primero y más que nada les agradezco que le dieron la vida a mis padres. Y por consecuencia me dieron la vida a mí y a mis hermanos. Muy bien, y cuéntanos, ¿qué consejo le puedes dar a estos niños que son el futuro de nuestras tradiciones para que logren llevarlos como tú en el corazón? ¿Qué consejo les doy a los niños, Miguel? Pues, que tenemos un gran regalo que es la vida. Hay que disfrutarla todos los días. Hay que agradecer todos los días. Hay que reconocer que a veces vamos a estar tristes, pero muchas veces podemos estar contentos. Y me gustaría que ustedes, niños, y todo el futuro sufrieran menos con la muerte. La realidad es que es lo único que tenemos seguro todos. Todos nos vamos a morir. Y además, con certeza es un gran lugar. Con certeza. Porque nadie vuelve. Entonces, seguramente, allá en donde están todos ellos, es un lugar maravilloso. Muchas gracias, Lili, por esta hermosa labor, por esta bella entrevista. Y espero que pronto nos volvamos a ver. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Fue un súper placer poder platicar con ustedes. Les deseo un feliz 2 de noviembre. Y para que ustedes, o sea, yo solo les diría. Díganle a sus papás que hagan un altar de muertos. Que les platiquen respecto a la persona a quien se lo están haciendo. Y yo les aseguro que lo van a disfrutar muchísimo. Y a partir de allí, seguramente ustedes lo van a querer estar haciendo año tras año. Y si alguno de ustedes, cuando es grande, decide tener hijos. Pues también le van a poder enseñar esta muy bonita tradición del altar de muertos. Les mando un abrazo. Un beso. Y niños, espero que les haya gustado esta hermosa entrevista de la noche de muertos. Y el altar de muertos. Con nuestra amiga, la licenciada Liliana Medina.